El espiritismo moderno. Lo que presentamos es realmente un pack muy especial, un domingo al mes, donde empezamos con una ruta por el barrio de Sants, por diferentes zonas donde han sucedido cosas misteriosas o paranormales. Hablamos de mi personaje favorito, Musen Sinto Verdadez. Y en ese momento del suelo empezó a salir un humo amarillo, apestoso y unos gritos de mujer. Soy M. Minerva y sobre todo aquí voy a ser vuestra anfitriona en la ruta Misteriosales. Llega a tal punto que llega de nuevo a oídos del obispo de Barcelona. Misteriosales termina la ruta con un espectáculo que hacemos aquí en nuestra propia coctelería, Spirit Cocktails Barcelona, que recuerdo es la primera coctelería espiritista de todo el mundo, donde aparte de cócteles tenemos colecciones, muñecas de porcelana, muñecos vudú, y terminamos, como decía, la experiencia haciendo un espectáculo, un show muy cercano, con experiencias de espiritismo, de vudú, de energía, de telepatía, queríamos algo diferente que no se hubiera hecho nunca. Quiero que estando dentro de ese fuego mires a los ojos a esa persona y pienses en la pregunta que le quieres hacer, la pregunta que está en ese fuego. Me vienen varias cartas, vamos a hacer una cosa, voy a nombrar las cartas que me vienen a la cabeza, por favor no hagáis ningún gesto que me indique si voy bien o voy mal, no me deis ninguna pista. Y nuestro objetivo de alguna manera es volver a recuperar la esencia del espiritismo del siglo XVIII-XIX, donde nada tenía que ver con el terror, pero sí con el misterio, donde era normal hacer espiritismo. Hemos querido montar la coctelería para que la gente pierda el miedo a hacer ouija, a contactar con las otras presencias, a sentir el mundo espiritual que de alguna manera se está perdiendo. Y creo que es algo muy bonito de conseguir.